Yo creo que no va a dejar sacar Deja sacar Ah, ahí está Piqué Piqué ¡Ahí está Piqué! ¡Piqué! ¡Ya! ¡Yú! ¡Abre! ¡Ya! ¡Que haga la gorra! ¡Ah! ¡Abre, porra! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Eres lo intensivo! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué arras de porra, vinte! ¡Me lo voy a tirar de la chava, por favor! ¡Ya, chaval! ¡Hotia, arras de porra, chaval! La pita bien final, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya se ha acabado! ¿Y sigue contando? ¡No, sigue contando! ¡No debería haber sacado! La del centro en el campo ¿Y esta pique? ¿Tienes que pita al final? ¡Ya! ¡Ya está! ¡No! ¡No le ha pita al final! ¡Vamooo! ¡Qué marcado Neymar! ¡Hostia, qué guapo, oye! Yo que voy a dar trabajo y todo, ¿no? O también, o trabajo. ¿Tres culos o no? ¿Tres culos, te acuerdo? No te metí en el minuto en el que suele 100.